El juez está esperando el momento oportuno. Partida para la Copa Día del Trabajador. Allá, alargó mal el ejemplar Fantasía Alegre. Queda última. Viene Little Flower en velocidad y toma el primer puesto. Ataca Linda Maribel. Va por dentro en el segundo lugar. En el tercero se acomoda la yegua Miss Toscana. Para el cuarto lugar avanza por la parte de afuera la de Maxis. Junto a esta Beautiful Grey. En un segundo pelotón lo encabezan los ejemplares Poor Blue con Vanenera. Mientras que Fantasía Alegre está en el último puesto. 25 segundos y un quinto en los primeros 400 metros. Es la Copa Día del Trabajador del año 2014 en Rancho Alegre. Little Flower dominando la carrera. Little Flower adelante. En el segundo la de Maxis. En el tercer puesto avanza Linda Maribel. Para el cuarto puesto se asoma Beautiful Grey. Luego Miss Toscana junto con Poor Blue. Cuando giran la última curva. Entran en la recta final para la Copa Día del Trabajador. 49-4. Little Flower con el jinete Pedro Miguel Páez. Domina insistiendo por la parte de afuera en los últimos metros. El ejemplar Linda Maribel. Y viene fuerte en los finales Beautiful Grey. Domina Little Flower. La carrera Little Flower está en la punta. Atacando Linda Maribel para el segundo. Pero la hija de Seattle Sparkle tiene todo a su favor. Les ganó el 4. Little Flower con Pedro Miguel Páez. En la reya la lleva Beautiful Grey en el segundo. Tercero Linda Maribel. Cuarto la de Maxis. Quinto por Blue. Luego Fantasía Alegre. Miss Toscana llega penúltima. Vanenera en tres últimas. Les ganó el 4. Les ganó el 4.